Hola, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la charla de la Ley de Donaciones Culturales que organiza la Secretaría Ejecutiva del Comité de Donaciones Culturales y la dicta el servicio de impuesto de interno. Hola, buenos días a todos, el día de hoy nos acompaña por el lado de la Secretaría Ejecutiva también María Flores, Leonardo Amoso y yo, Agustín Almonte, les damos la más cordial bienvenida y por el lado del servicio de impuestos internos nos acompaña Mónica Durán Toro del Área de Habilitación Tributaria y Sergio Caro Flores, jefe del Departamento Jurídico de la onceava región, ¿no es cierto?, de la dirección de Coyenca quien va a exponer en esta instancia la charla para la Ley de Donaciones Culturales. Esta charla va a quedar grabada, de manera posterior se va a publicar en las redes, ¿no es cierto?, del ministerio, eventualmente del servicio también y para organizarnos Sergio va a exponer su presentación y al final en un espacio de tiempo vamos a responder las preguntas y consultas que ustedes puedan realizar al servicio de impuesto de interno a través de preguntas y respuestas. En su panel de preguntas y respuestas pueden ir formulando todas las dudas que les vayan quedando para ser respondidas al final y aquellas que no puedan ser contestadas de manera posterior a los correos electrónicos registrados en el sistema se enviará un listado con las preguntas que no hayan sido contestadas. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sergio y comenzamos con la charla. Muchas gracias, don Agustín. Bueno, primero que todo, saludar a todas y todos los presentes. No los veo aún porque estoy compartiendo pantallas y que solo veo mi PPT, pero vamos a partir, pues espero que sea una conversación amena y poder entregar un granito de arena en poder entender cuáles son los beneficios tributarios que pueden ir acompañadas de estas donaciones con fines culturales. y no es que esté leyendo los vocativos de la primera lámina y no quiera decir nada más, sino que quiero quedarme con lo siguiente y va una pequeña introducción para ver si logro empatizar un poco también con el público objetivo que está escuchando el día de hoy en la charla. El día de hoy yo estoy dando esta charla desde la región de Aguicel, soy abogado, jefe del departamento jurídico y la dirección regional Coyaique. Pero además, además, en mi vida ciudadana, fuera de lo que es mi trabajo, soy scout, fui, de hecho fui presidente y hay scout de Chile, así que si hay alguna ONG, fundación, corporación que está escuchando aquí y siendo parte de esta charla, sé lo importante que es participar para estas instituciones, para su representante, directorio, el poder tener acceso a esta información, así que voy a procurar e intentaré ser lo más claro posible. Partamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Y vamos a intentarlo con todas las fuerzas. Primero vamos a introducir el tema, vamos a ver cuáles son estos beneficios, tanto para empresas y cómo son estos beneficios para personas naturales y también vamos a dar por ahí algunos tips. Para aproximarnos sí o sí a lo que es la ley de donaciones culturales, yo me permitiría hacer una pequeña observación. Primero, cuando conversamos de donaciones, estamos hablando de un acto desinteresado, ¿verdad? Comillas, desinteresado. Hay alguien que quiere ayudarnos a cumplir nuestra finalidad, hay alguien que le ha interesado nuestra misión, le ha interesado nuestra visión que tenemos como organización sin fines de lucro, o, yendo más específicamente, le ha interesado el proyecto cultural que estamos realizando, hay una intención de ayuda. Ahora bien, el Estado de Chile y la ley tributaria se ponen en la situación de decirnos, si tenemos interesados, tenemos personas naturales, tenemos empresas que quieran colaborar, quieran donar para la consecución de este fin, para que pueda resultar tal o cual proyecto, vamos a darle también un beneficio para así poder incentivarlo, para que ya este acto que es desinteresado pueda tener también una retribución. Y aquí hacemos el primer despeje, que muchas veces también me tocó escucharlo y me ha tocado salir a explicarlo. Por ejemplo, a través de la ley de donaciones culturales, ¿puede tener impacto en el impuesto al valor agregado? ¿O porque tengo que pagar mucho IVA? Si a usted le dono tal o cual cosa, ¿rebajo mi carga impositiva a razón del IVA? No, ya no dice esa finalidad la ley que vamos a entrar a conocer. En segundo lugar, hay personas también que han planteado instituciones, cuando yo dono, cuando yo le voy a hacer la entrega de este dinero, ¿puedo rebajar todo esto de impuesto? ¿Es un gran beneficio o no? La respuesta es que sí es un beneficio, pero la donación no deja de ser aquello que estamos diciendo. Una donación, un acto desinteresado, y que solo va a tener en vista el que se pueda cumplir el objetivo de que este proyecto resulte, o poder aportar a la misión de la institución que está siendo receptora de este dinero, o de las especies que puedan llegar. Entrando aquí en tierra derecha y con la lámina, y en específicamente de qué se trata la ley de donaciones con fines culturales, esta ley viene a incentivar tributariamente a quienes donen dinero. O sea, es un cariñito, digamos, de una manera más coloquial, es el poder entregar una pequeña retribución en torno a esta ayuda que estamos entregando. ¿Y cómo viene asociada esa ayuda? Viene asociada a que la persona que realizó la donación va a poder utilizar parte de estos montos donados, ya sea como un crédito tributario, o ya sea como un gasto tributario. Ahí va a ir dependiendo de quién sea el donante, y vamos a ver de manera más específica en qué situación nos podemos ir encontrando. Para seguir avanzando en nuestra conversación, o en esta exposición hasta este momento, tenemos que tener algunas definiciones en mente. Así va a ser relevante que podamos entender qué es la renta líquida imponible, qué es un crédito tributario, qué es un gasto tributario, y qué es el límite global absoluto. Estas son definiciones, son conceptos que utiliza la ley, en este caso las tres primeras, la ley de impuesto a la renta, no obstante que son conceptos bastante transversales para el derecho tributario, y el límite global absoluto es algo un poco más específico que dice relación con lo que vamos a ver aquí en cuanto a las donaciones. Renta líquida imponible va a corresponder al monto sobre el cual nosotros calculamos los impuestos. Es lo que año a año hace una empresa o hace una persona natural a razón de los ingresos que obtuvo. No dice, después de descontar sus gastos, después de hacer algunas operaciones aritméticas, se dice, en base a esta renta, en base a esto que yo logré obtener en el año, voy a calcular cuánto impuesto voy a pagar. Un crédito tributario es una rebaja, es una rebaja que sí va a estar siempre prevista por la ley para que pueda ir en contra de lo que a mí me toca pagar. El gasto tributario, por otro lado, va a ser un desembolso, es aquello en lo cual yo tengo que incurrir desembolsando para poder obtener ingresos. Por ejemplo, si mi objetivo es vender pan y yo compro harina, gasto en agua, gasto en levadura, aquellos insumos son gastos. O la calefacción y así uno puede ir identificando a grandes rasgos estos gastos. Eran estos pequeños ejemplos para que se entendiera el punto. Y en cuanto al límite global absoluto, es el límite que hay que considerar por el conjunto de las donaciones que efectúa el contribuyente. ¿Para qué? La intención de la ley y también la intención del sistema que opera detrás de estas donaciones, es de que, o de las donaciones en general, es que nadie se desprenda de aquello que, y luego de desprenderse, le puede impedir solventar sus gastos de vida o le puede impedir la continuidad de su negocio. Entonces se ponen ciertos límites a decir hasta que usted puede descontar como gasto lo que está donando o hasta que usted puede descontar como crédito aquello que está donando. Es prácticamente un cerco para poder ordenar un poco estos beneficios. ¿Y donantes? ¿Pueden tener beneficio tributario? Bueno, podemos distinguir. Pueden ser personas naturales o empresas. En torno a las personas naturales, podemos encontrarnos con trabajadores dependientes. Un trabajador dependiente va a ser un contribuyente que contribuye a razón del impuesto único segunda categoría. Podemos también encontrarnos con donantes que sean trabajadores independientes. Y en este caso, este beneficio va a estar asociado al pago del impuesto global complementario. O sea, que va a poder también tener un beneficio de pagar un poco menos de impuesto por la donación que se efectuó. Herederos, a razón de herencias que se hayan recibido y que se tome la decisión de querer hacer alguna donación. Y también inversionistas extranjeros. Esto es, dineros que puedan venir desde el extranjero o desde extranjeros propiamente tal, donde el beneficio lo vamos a poder ver a razón del impuesto adicional. Y, por otro lado, vamos a tener las empresas y empresas que sean contribuyentes del impuesto primera categoría. A razón del impuesto primera categoría, el impuesto que finalmente graba el capital, es donde nosotros vamos a poder encontrar el beneficio. Ahora, tenemos requisitos generales de la donación. Y aquí vamos a irlos viendo uno a uno. Primero, la donación tiene que haberse efectuado por donatarios autorizados por la ley. ¿Verdad? Si ustedes se van a la ley, y aquí la intención de esta charla no es abordar otros requisitos, porque la ley de donaciones con fines culturales tiene también otros requisitos que tienen que irse planteando. Hay ciertos organismos que intervienen en la aprobación de proyectos, etcétera, etcétera. Ustedes incluso lo tendrán en mejor manejo que lo que puedo recordar yo en este minuto. Pero en lo que dice razón, impositivamente y tributariamente hablando, lo primero es estar dentro de este abanico de opciones que da la ley para que yo pueda ser receptor de donaciones. Dígase una organización sin fines de lucro, una biblioteca, etcétera, etcétera. Segundo, contar con certificados que dé cuenta de la donación. Vamos a entrar a aquello. Y primero, que las prestaciones también nos suponen los topes legales. Habíamos hablado dentro de las definiciones, la última definición que vimos. ¿Verdad? Estábamos viendo acá el límite global absoluto de lo que habíamos estado viendo ahí. A eso dice relación este número 3. Y contar con un certificado que dé cuenta de la donación. ¿Para qué será necesario aquello? Será necesario para que, en este caso, el donante pueda hacer valer este beneficio que le da la ley, este cariñito que le da la ley por haber querido colaborar con un determinado proyecto. Entonces va a ser a razón de este certificado que él va a poder tener su prueba de decir, yo doné tanto millones de pesos a tal proyecto por cuánto me corresponde rebajar o utilizar como crédito parte de lo donado contra los impuestos que tengo que pagar. Ahí va a estar el documento que va a dar fe de la donación y que le va a permitir utilizar el beneficio. Aspectos a considerar. Primero, los planes o programas por financiar deben ser aprobados por el Comité Calificador de Donaciones Privadas. Eso comentábamos que hay requisitos diferentes a los tributarios que hay que cumplir. Nosotros acá no estamos enfocando en aquello que dice relación con el tema impositivo, pero usted sabrá que esta ley funciona a razón de los proyectos, la aprobación de los mismos y luego la sujeción al mismo proyecto para efectos de las rendiciones que tengan que irse realizando. Es interesante también poder mostrar que pueden acogerse a estos beneficios tributarios las donaciones de Chile y en el extranjero. Ya lo veíamos que una persona, incluso una persona natural, puede donar desde el extranjero y va a tener un beneficio a razón del impuesto adicional. Las donaciones pueden efectuarse en dinero o en especie. O sea, eventualmente yo podría donarle a los computadores y no necesariamente el dinero para los computadores. Sí, ahí usted va a encontrar en la lámina que tenemos un asterisco, hay una observación donde debemos decir que los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría o adicional, en este caso serían los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría son trabajadores dependientes o adicional. Esto significa que son contribuyentes que van a estar tributando por dinero que dicen relación con el extranjero. Solo van a poder hacer esta donación en base a dinero. Una empresa podría usted donarle, por ejemplo, los computadores para la operatividad del proyecto XX que usted está o quiere realizar. Ahora vamos a ver los beneficios propiamente tal. De acá es interesante y espero estar entendiendo también un poco la intervención de esta conversación el día de hoy. Pasa mucho que llegan eventuales donantes y nos preguntan, bueno, quiero donar, ¿tienen certificado? o ¿qué beneficios podré tener o no o no tener? De aquí empieza a resultar relevante el manejar estos conceptos y el poder tener una conversación para también poder captar, para poder convencer a un donante que quiera apoyarnos en nuestro proyecto. Entonces, veíamos acá que vamos a ver los beneficios tributarios para empresas. Primero, una empresa, en este caso, ya nos está diciendo un requisito, tiene que ser un contribuyente del impuesto primera categoría, ¿verdad? ¿Qué opciones tiene él? Tiene, primero, utilizar como crédito el 50% de la donación. Eso significa que si, por ejemplo, done 10, ¿verdad? de aquellos 10 donados, 5, yo podré utilizar como crédito contra el impuesto primera categoría. Hay topes, de ahí los vamos a ir viendo, pero en general, y no obstante que la presentación queda a disposición de usted, no obstante que la grabación queda a disposición de usted, creo que lo interesante de estas charlas o de estas conversaciones es poder quedarnos con las ideas globales para poder salir a hacer la captación de las personas que quieran eventualmente donar o conversar con usted. Entonces, aquí lo primero es, si una empresa es la que quiere acercarse a mi proyecto, a mi institución para poder donarme algo, y cuando me pregunten, bueno, ¿tendré algún beneficio o no si lo hago a razón de esta ley? Nuestra primera respuesta puede ser sí, la vas a tener. Y esto puede ser ya sea a razón de que tengas un crédito contra el impuesto primera categoría e incluso aquella parte que no puede hacer crédito también la va a poder utilizar o la va a poder contabilizar como gasto. Algunos requisitos que hay que ir visualizando, estas empresas deben llevar contabilidad completa, o sea, tienen que tener contabilidad, se dice, o hablan nuestros contadores cuando se refieren a contabilidad completa, y la donación, a diferencia de lo que habíamos dicho hace un par de minutitos atrás, cuando una empresa está donando, la donación puede ser en dinero o en especie, o sea, el billete o puede ser los computadores o no sé, los pañuelines si hablamos del mundo scout o los elementos del vestuario para una obra de teatro o las pinturas para el mural que se quiera realizar, etcétera, etcétera. Ahora, el monto, y aquí uno empieza a decir, bueno, efectivamente, no es que si yo a usted le doné diez, significa que voy a poder rebajar completamente los diez. Ahí, es parte de la honestidad de la conversación con las personas con las que se tienen estas relaciones para poder captarlos como donantes o para poder tener el sustento para un proyecto, es que finalmente una donación no deja de ser lo que dice la palabra, es un acto que va de desprendimiento patrimonial para efectos de que se logre un fin diferente, en este caso apoyar un proyecto. Ahora, que a razón de ese acto se pueda obtener, como lo decíamos coloquialmente hace un poquito atrás, un cariño por parte de la ley, por parte del legislador a razón de este acto donde usted está apoyando el levantamiento de proyectos que son muy importantes culturalmente, es otra cosa. Es otra cosa y lo relevante va a ser siempre poder encontrar donantes que quieran realizar estas donaciones porque lo interesante es el proyecto, porque como podrán ver, si bien es un buen beneficio, digamos, es un beneficio que no deja de ser, valga la redundancia, un beneficio, no es, digamos, de que uno pueda llegar o las empresas puedan llegar a planificar tributariamente frente a la ley de donaciones. No es la intención y la ley va poniendo algunos mecanismos de control frente a esto, como lo es el límite global absoluto. Entonces nos dice que respecto al monto anual de la donación, para acceder a estos beneficios no se podrá acceder la cantidad mayor de, ya íbamos viendo el tiro que la ley nos va diciendo, mire, usted tome estas dos hipótesis, haga el ejercicio matemático y usted respecto a lo que va a tener como beneficio contra el impuesto de primera categoría, va a tener que tomar aquella que no exceda esto. Y lo primero como límite global absoluto corresponde al 5% de la renta líquida imponible en este caso del donante. ¿Verdad? O también una opción es el 1,6 por mil. Es más simple ejemplificarlo, y ahí lo pusimos entre paréntesis, es el 0,16 versus el capital propio tributario. El capital propio tributario, para que podamos tener una idea, finalmente son los activos de la empresa activo pero pasivo, y descontamos algo que nosotros le llamamos intangible, que finalmente los intangibles no son desembolsos efectivos de dinero propiamente tal. No es parte de la conversación entrar en ese detalle que es bastante técnico, pero finalmente con los asesores que puedan tener cada una de las organizaciones o incluso al momento de operativizar una donación, el poder hacer este ejercicio no resulta matemáticamente o aritméticamente complejo hacerlo, con el contador o con las áreas de administración o finanzas pudiesen hacerlo con bastante claridad. Entonces, como veíamos el crédito del 50% de la donación tiene límite, lo veíamos allá respecto al donante, o sea, yo no voy a poder rebajar algo que exceda lo que es mi capital propio tributario en 0,116 por mil y lo mismo a razón del otro requisito. Pero aquí nos encontramos con que otro límite. Como decíamos, la intención de esta ley no es rebajar por rebajar y no es rebajar todo lo que estoy donando porque la donación sigue siendo eso, una donación donde debe primar este interés en apoyar el proyecto más que el beneficio que se pueda estar buscando. decimos que es el 50% de lo donado, ¿verdad? Pero incluso viene ahí este nuevo límite donde se nos dice no podrá exceder la cantidad menor entre el 2% de la renta líquida imponible o 20 minutos. En general, en general, yo sé que también hay excepciones, ¿pueden existir donaciones de 20.000 o 2M? Claro que sí. Probablemente no es no es la usanza y no ocurre todos los días. Por ende, vamos a poder la gran mayoría de las veces y en generalidad utilizar el 50% de la donación. Yo me atrevería a decir que sí, a menos que también nos encontremos con una empresa que sea contribuyente de primera categoría y que todavía esté tributando muy poquito porque está recién partiendo. Claro, el 2% de la renta líquida imponible, ahí va a ser muy fácil llegar a aquellos montos y ahí vamos a tener aquello como límite. Pero si hay una empresa ya más grande o más consolidada que está donando, me atrevería a decir que hay harta probabilidad de que ya pueda usar el 50% como crédito respecto a la donación. pero ¿qué nos dice también qué pasa con el resto del dinero o del resto de la donación que no entra como crédito? La misma ley o la misma norma nos plantea y nos dice que entra como gasto. Va a poder ser reducida como gasto esto también con la con la salvedad de que la ley busca de que no se utilicen estos instrumentos, no se malutilicen estos instrumentos para poder hacer planificaciones tributarias o finalmente desviar los dineros a razón de ya sea de una pérdida tributaria que puedo tener por arrastre o ya sea para poder estar traspasando dinero para el por ejemplo para un proyecto o una o una corporación donde finalmente la finalidad valga la redundancia no es el levantamiento de proyectos culturales sino que es poder sacar mis ganancias de la empresa libre de tributación o con tributaciones preferentes entonces busca la ley también el ponernos en diferentes escenarios para poder impedir eso y que efectivamente estos mecanismos o estos beneficios que nos entrega la ley sean bien utilizados y que lleguen a aquellas puertas que tienen que llegar para las finalidades que el legislador ha previsto que se vayan utilizando incluso incluso puede suceder de que una vez que esto lo utilizamos como crédito luego como parte como gasto nos vaya quedar todavía un remanente de gasto o sea que todavía nos queda ahí la donación fue importante hemos podido ir quedando imputando el 50% luego tuve alguno de los límites me queda una parte de esto como gasto y me dicen Sergio todavía me queda un poco del beneficio por lo que le donamos al proyecto del mural o lo que le donamos al proyecto del rock y ciencia por ejemplo que ha estado en boga la última hora y así ¿qué hacemos? bueno la ley dice que usted va a poder deducir esto e incluso hasta los dos ejercicios siguientes de aquel en que se realizó la donación entonces si no ocurre esto en su declaración de renta por ejemplo en el 2024 la puede hacer en el 2025 2026 va a poder arrastrar este remanente del gasto que fue quedando ¿ya? ¿qué pasa? que con con lo que no pude porque ya pasaron los dos años y nos vemos en la empresa que donamos dijimos chuta todavía nos queda nos queda un saco o nos queda un remanente ahí dando vuelta de esto y que no lo alcanzamos a imputar en los ejercicios siguientes bueno la ley nos dice en este caso esto va a constituir un gasto no deducible pero no lo vamos a afectar con el artículo 21 de la ley de impuesto a la renta esto en sí es un beneficio que es relevante el artículo 21 es un impuesto sanción digamos que mira y y castiga desembolsos de dinero que pudiesen estar más allá primero de las fuerzas patrimoniales de la empresa por ejemplo un retiro en exceso por parte de un socio dando un ejemplo fuera de lo de lo que estamos viendo o cuando hay desembolsos de dinero o retiro de bienes que son utilizados en fines diferentes a aquellos que para los cuales están conceptuados naturalmente por ejemplo que el vehículo de la empresa que se utiliza para transportar a las personas que trabajan en la empresa se ha utilizado muchas veces para transportarme a mí y a mi familia yo que soy dueño de la empresa a paseos familiares ahí hay un gasto que finalmente sería un gasto rechazado porque no me está ayudando a producir renta y existe esta norma de control del artículo 21 que es bastante severa bueno acá con en este caso con aquello que después de los dos años haya quedado todavía como remanente no lo puedo imputar a ningún lado va a quedar como gasto no deducible ya o sea no va a poder quedar identificado pero la gracia va a ser de que no lo voy a afectar con ninguna tributación y no va a operar esta norma de castigo que opera usualmente ante desembolsos de dinero que no tienen que ver con el giro del negocio ¿cómo lo va a declarar esta persona? cuando usted converse con la empresa converse con la institución que le quiere donar la idea es que le podamos decir y esto simplificárselo verdad la mínima expresión poder decirles mire este es el beneficio que hay ¿verdad? dijimos que usted tenía un crédito contra el impuesto primera categoría este crédito puede ser hasta el 50% de lo donado le vamos a contar también de que efectivamente existe el límite y ese límite lo vamos a ir viendo lo vamos a calcular en torno a su renta líquida imponible o al capital propio tributario y finalmente le vamos a decir nosotros vamos a poder entregarle el certificado porque estamos inscritos en tal igual página y el certificado sale por la misma página que está a disposición por parte del Estado de Chile y usted esto el crédito el gasto incluso el gasto rechazado y el remanente de gasto su contador lo va a poder ir declarando y lo va a poder indicar en el formulario 22 ¿verdad? en los códigos que plantea la misma presentación ¿por qué lo digo así? finalmente el beneficio que pueda usar la empresa lo va a hacer efectivo al momento de su declaración de impuesto a la renta lo que ocurre en abril desde ahí la relevancia de que el donante cuente con el certificado para poder pasárselo a su área de contabilidad o a su contador para que él con eso tenga el antecedente fundante para poder utilizar este beneficio como crédito como gasto y poder mantener esta cadena de hechos que van asociados al beneficio en la declaración del formulario 22 eso es la primera aproximación cuando vemos las donaciones por parte de empresas hacia el financiamiento de un proyecto hacia el financiamiento de una actividad con fin cultural permiso está tomando un poquito de agüita y vamos a continuar porque como comenzábamos perdón cuando comenzábamos ya son 30 minutos atrás un poquito menos decíamos de que teníamos personas que que pueden tener estos beneficios gracias a la empresa y también personas naturales ¿verdad? la persona natural es usted y yo ya sé que puede sonar un poco redundante pero la idea puede ser que por ahí el concepto no sea utilizado por todos y prefiero clarificar ¿verdad? entonces usted y yo la persona que está escuchando la charla somos personas naturales ¿verdad? y que podemos ser sujetos o contribuyentes de diferentes clases de impuestos ¿ya? en este caso podemos ser sujetos de impuestos únicos segunda categoría ¿verdad? o impuestos global complementario impuestos adicional o impuestos a la herencia ¿verdad? por ejemplo yo que soy funcionario público estoy sujeto al impuesto único segunda categoría por dar un ejemplo y si alguno de ustedes no trabaja en el mundo público o tampoco está no me gusta mucho la palabra pero creo que se ejemplifica muy bien no está patronado y ejerce libremente su profesión va a ser contribuyente al impuesto global complementario el impuesto adicional perdón dice relación con un impuesto de por ganancias que provengan del extranjero o de remesas que yo saco hacia el extranjero y impuesto a la herencia dice relación como bien lo dice el nombre con aquello que se haya heredado y a razón de la misma dinero heredado o de los bienes heredados la sucesión o el sucesor puede terminar realizar donaciones ya sea en dinero o en especie como ven en la lámina se va clarificando que puede donar o no cada una de estas personas naturales aquí cuando hablamos del impuesto a la herencia yo me atrevería a decir que podemos poner un asterisco grande se nos escapa un poco de hablar de personas naturales pero para efectos de la conversación preferí incluirlo aquí para para poder ordenarla primero respecto el impuesto único segunda categoría o sea un trabajador dependiente él va a tener derecho a crédito por la donación sí pero recordemos que él solo va a poder donar en dinero si estas personas tienen una particularidad de la forma en que pueden realizar su donación y la vamos a ver un poquito más en unas láminas más adelante ya donde el empleador de esta persona juega también un rol en poder hacer llegar los dineros en respecto de esta donación y también de la declaración respecto del crédito que tiene derecho esta persona un contribuyente en impuesto lo más complementario es una persona que ejerce por ejemplo libremente la profesión puede realizar donaciones tanto en dinero como en especie ahora respecto de capitales o dineros o extranjeros de personas del extranjero que quieran realizar la donación ahí la donación solo puede ser en dinero y respecto a herencias o sucesiones más específicamente la donación puede ser en dinero o en especie trabajadores dependientes como decíamos el trabajador apatronado tiene un monto máximo de la donación debe ser la cantidad menor entre el 20% de su renta imponible y 320 UTM hay esto al 12 de diciembre del año anterior serían alrededor de 20 millones de pesos y fracción o sea nuevamente nos encontramos con un con un límite siempre en lo que dice relación con las donaciones con la donación propiamente tal por ejemplo que uno puede visualizar en el código civil chileno vamos a encontrar que hay que contar con algunas autorizaciones hay que realizar un procedimiento que se llama insinuación de donación y recorrer un camino judicial para poder llegar al objetivo de donar esos caminos judiciales buscan entre otras cosas también proteger el patrimonio del del donante en este caso estos límites también miran o uno de los factores que que hacen de su existencia de estos límites es de que la persona pueda seguir también manteniendo sus gastos sus gastos de vida y que a razón de estas donaciones no dilape su patrimonio finalmente o que no sea una forma de reducir patrimonio con intenciones también eventualmente fraudulentas o para poder desviar bienes a razón de querer disminuir por ejemplo una futura herencia porque me cae mal Hugo Paco Luis la imaginación puede dar para mucho pero estos límites la primera gran fundamentación que yo me atrevería a compartir con ustedes es la protección del propio donante los trabajadores dependientes como comentábamos hace un poquitito son contribuyentes del impuesto único segunda categoría este este beneficio se va a dar a razón de ese impuesto y va a funcionar como un crédito nuevamente del cincuenta por ciento de los donos ahora hay un límite de utilización de este crédito claro que sí nos dice que el monto máximo de crédito imputar por cada periodo de pago de remuneraciones no puede acceder a tres UTM esto es nuevamente utilizamos como factor de referencia el diciembre del veinte veintitrés ochocientos treinta y cuatro mil pesos ochocientos treinta mil pesos para tenerlo en en mente los trabajadores dependientes y aquí lo que les comentaba el empleador puede también jugar un rol puede ayudarnos en esta en esta misión cómo vamos a hacer operativo estas donaciones puede ser mediante el descuento por planillo de por planilla perdón acordada con el empleador o hacerlo también de manera directa hacia la institución donataria o sea hacia la persona que va a recibir esta donación cómo vamos a hacer la mecánica de esto bueno esto está normado hay resoluciones del servicio impuestos internos que se han puesto en esta situación y han dicho cómo vamos a aproximarnos a hacer esto administrativamente de manera correcta primero el trabajador va a comunicar a su empleador el hecho de haber efectuado una donación y esta comunicación la va a complementar con el certificado de donación o sea yo comunico y respaldo con mi certificado aquí el empleador va a poder efectuar la imputación del crédito por las donaciones recuerden las donaciones con fines culturales contra lo retenido acuérdense que el empleador es el que está encargado de retener este impuesto que yo voy a tener que pagar lo retengo lo retiene perdón el empleador pero el incidio digamos la persona que le afecta el patrimonio el pago de este impuesto de segunda categoría va a ser este trabajador ¿verdad? y cuando opera cuando va a operar este beneficio en el mes en que se efectuó la donación entonces como ven este donante va a tener y tiene este acto desinteresado porque le gustó este proyecto y lo quiere apoyar para que salga adelante que sería su único interés más no un interés de retribución económica y luego y luego este donante va a tener que una especie de obligación para poder utilizar bien este beneficio que es una obligación de información y una obligación de respaldo de esta comunicación que hace a su empleado hay un ejemplo del modelo de comunicación puede utilizarse eso digamos que es bastante completo en la PPT va a estar a disposición esto pero no no escapa digamos de ser una comunicación bastante simple que finalmente dice relación con poder identificar de manera adecuada cuál fue este hecho que realizamos y respaldarlo con el certificado de que también va un ejemplo de la misma esto lo voy a avanzar pero más que todo porque son documentos que si no los han visto pueden estar a disposición de ustedes en la página de servicios puestos internos o van a quedar a disposición también a razón de esta misma presentación o incluso pueden pedirlo en la oficina o direcciones regionales donde estén domiciliados sus organizaciones algo muy muy similar a lo que comentábamos rato atrás a razón de cómo se realizaba en la operación esto cómo aterrizamos esto que estamos conversando finalmente el el al momento del de la declaración de los impuestos o de las retenciones va a ser el empleador el que va a tener que informar esto en los formularios que indique el servicio que en este caso el formulario hay una opción también que está la opción de que el trabajador se le pueda realizar una una reliquidación anual esto es una vez que se declara el impuesto a la renta utilizar este este beneficio ahí no me atrevería a decir que no es algo muy complejo de visualizarlo sino que no podemos ir utilizando este crédito mes a mes o a final de cuando me toque el declarar mi impuesto a la renta tomar todos mis ingresos globales de donde venga cada uno mis ingresos y en este caso a razón de las donaciones que hice y quiero imputarlo contra yo un impuesto de segunda categoría poder hacer esta reliquidación y me va a salir eventualmente un pago de impuestos más bajo si es que no hubiese hecho valer los créditos ahí vamos cerrando con el trabajador dependiente también tenemos un beneficio que puede ayudar o que va mirando los contribuyentes del impuesto global complementario cuando hablamos de impuesto global complementario el impuesto global imagínense es finalmente la definición de renta en Chile es una definición súper amplia entonces cuando hablamos quedémonos con impuesto y esta palabra global o sea de a donde vengan estos ingresos donde vengan estas rentas yo las voy a tener que ir ingresando a mi a mi declaración o a mi operación aritmética para poder ir determinando cuál va a ser la base imponible respecto a la cual yo voy a aplicar el impuesto pero ya entrando aquí a lo que estábamos conversando y los beneficios tributarios para estas personas naturales esta clase contribuyente contribuyente que es que es contribuyente valga la redundancia del impuesto global complementario también tendrá que tiene este beneficio razón de cuál va a ser la cantidad menor nuevamente muy similar a lo que conversamos anteriormente ¿verdad? o el veinte por ciento de su renta imponible o veinte millones de pesos o las trescientas veinte UTM como hablábamos que están calculadas a diciembre del año pasado impuesto global complementario donde se declara el impuesto global complementario es lo que hacemos o lo que hace la clase contribuyente de este impuesto en el mes de abril de año a año en el formulario veintidós ¿verdad? también el beneficio dice relación con el cincuenta por ciento de la donación ¿verdad? como crédito que puede hacer valer contra el impuesto global ¿cuándo lo hacemos valer? en abril respecto a contribuyentes del impuesto adicional aquí podríamos encontrar una perdón podemos encontrar una una diferencia a razón de los porcentajes aquí el crédito imputar eh en contra el impuesto adicional equivale a un treinta y cinco por ciento de la suma de las siguientes cantidades ya sea del monto de la donación reajustada más perdón el monto de la donación reajustada más los créditos a que el contribuyente tiene derecho a ser valer por su renta que está fecha impuesto adicional es eh dice relación con personas que no son contribuyentes del impuesto global complementario ya sea porque son extranjeros o ya sea porque los dineros están proviniendo de una fuente diferente a la chilena me atrevería decir y aquí pueden pueden dejarlo quizás en las consultas se puede responder después caso caso a caso me atrevería a decir que esta una de las hipótesis que pudiesen necesitar un poquito más de análisis para depender si efectivamente no estamos frente a los contribuyentes del impuesto adicional o sea creo que como aproximación general esto es prudente realizarlo así luego el caso a caso la casuística puede tener bastantes detalles en una u otra situación como decíamos el 35% y el límite ahí va a ir dependiendo de la oportunidad en que se vaya utilizando el beneficio esto es por las variaciones que pueda ir teniendo razón de lo calculado anteriormente ¿en qué momento se puede utilizar? de manera anual también se puede hacer al momento de la retención y nuevamente nos vamos a encontrar con límite ya insisto esto más allá de retener si es el 2 o 20.000 UTM o si es el 35 o es tal o cual factor de corrección para efectos del límite creo que lo relevante es poder recordar de que tenemos límites y que no es que todo efectivamente lo donado uno lo pueda descontar y esto sea una forma de finalmente pagar menos impuestos porque sí no es la intención que tiene el legislador tras estos beneficios finalmente respecto a los contribuyentes del impuesto herencia y donaciones en este caso las personas naturales que efectúen donaciones en dinero o en especies también tienen derecho o tendrán derecho a que el 50% de esta misma donación ya pueda ser imputado contra crédito del impuesto que grave sus herederos o legatarios ¿esto cuándo? al tiempo del fallecimiento ¿verdad? también la ley dice ¿sabe qué? no importa el tiempo que haya mediado entre la donación y el fallecimiento o sea lo que está viendo o mirando en este caso la norma es que la donación sea razón de bienes o dineros que me hayan llegado por conceptos de este mismo del impuesto anterior de la herencia o donación la forma de hacer uso del beneficio bueno primero el crédito se imputa cuando corresponde a pagar el impuesto a las asignaciones hereditarias ¿verdad? al momento de hacer la declaración yo digo mire sí pero yo también doné parte de lo que se recibió y va a tener ahí el poder hacer operar el beneficio esto se puede prorreatear entre las asignaciones que realizaron los diferentes herederos también se puede prorreatear y cuando en realidad la lámina plantea algo que es que es un poco obvio nosotros como servicio de impuestos internos vamos a certificar cuando se realicen estas clases de donaciones y vamos a individualizar bien cuáles son los causantes y los sucesores para que el beneficio quede completamente o lo más claro posible el infórmate más y aquí usted puede encontrar los canales de ayuda al servicio impuesto interno sobre todo la página en la página del servicio impuesto interno hay buen material me atrevería a decir que es de muy buena calidad y aun cuando la recomendación venga muy de cerca es bastante didáctica y sirve para poder tener las primeras conversaciones las primeras aproximaciones ya sea usted de manera individual ya sea usted con el directorio de la corporación o fundación que representa ya sea usted prepararse para poder ir a una conversación con un futuro donante finalmente y recapitulando podemos encontrarnos o la ley de donaciones con fines culturales nos va a posicionar en diferentes situaciones respecto de las personas que nos puedan donar creo que lo relevante en poder recordar el día de hoy es que mis donantes pueden ser tanto personas naturales como una persona jurídica o una empresa que para cada uno vamos a tener requisitos diferentes que efectivamente cuando podamos tener estas conversaciones con futuros donantes vamos a poder decirles con convicción de que existen beneficios asociados a las donaciones que realizan no obstante que la ley no busca o lo que persigue no es solo premiar el beneficio sino que esta es una recompensa por el primer acto que realiza esta empresa o esta persona natural que es el querer apoyar estos proyectos culturales desde ahí la planificación tributaria a razón de estas donaciones me atrevería a decir que no no es algo que podamos mirar con como parte de la estrategia sino que insisto es un cariño que se le da a esta persona que está apoyando un proyecto también comentar y recordar de que existen límites usualmente lo que vamos a poder rebajar es el 50% de lo donado muchas veces y prácticamente en todas las situaciones o sobre todo con empresa este 50% de lo donado va a funcionar como un crédito contra el impuesto de primera categoría esto como crédito va a tener ciertos límites que usted va a poder revisar en la lámina luego si hay parte de lo donado que se escapa esos límites ya no va a ser crédito no vamos a poder considerar gasto y ese gasto usted lo va a poder imputar incluso en los dos ejercicios siguientes al cual se realizó la donación y es más según no alcance a imputar todo lo que había el beneficio que tenía va a quedar como gasto no deducible pero no le va a tener que aplicar el artículo 21 y créame que cuando le envíe este powerpoint ya sea al contador de la empresa o al área de administración le va a interesar bastante que eso quede reflejado de esa manera en la contabilidad ya que no queda ningún castigo en dicha situación a razón de las personas naturales hemos dicho de que puede ser un contribuyente del impuesto único de segunda categoría trabajador dependiente dijimos que puede donarnos dijimos y vimos en la lámina de que por ejemplo él solo nos va a poder donar dinero comentábamos también que incluso esta donación la va a poder operativizar por retenciones que le realice su empleador o él de manera directa e incluso también mencionábamos de que este trabajador dependiente va a poder utilizar el beneficio ya sea mes a mes o realizar una reliquidación en el mes de abril para efectos de cuando se calcule el impuesto que tiene que pagar el contribuyente en impuesto global complementario similar pero aquí ya esta clase contribuyente puede donarnos dinero y especies hacíamos el ejemplo del dinero en los computadores también tiene el derecho a crédito por el 50% lo mismo el contribuyente en impuesto adicional y bueno ya el impuesto adicional y el impuesto a la herencia o los contribuyentes en impuesto a la herencia lo mostramos y veíamos que el beneficio va asociado al impuesto a la herencia que ellos tienen que pagar por lo que han recibido y este beneficio va nuevamente mirando que tenemos contribuyentes o un heredero que mira desinteresadamente el apoyar un proyecto cultural y la ley busca también darle una pequeña retribución a ese acto desinteresado económicamente realizado espero bueno haber sido claro insistimos con que pueden encontrar información en nuestros portales del servicio impuesto interno hay material bastante didáctico hay incluso cursos en línea que pueden ir realizando y que pueden servir para las áreas de administración de sus fundaciones corporaciones o la entidad que esté escuchando esta reunión para efectos de aproximarse a estos a estos beneficios así que muchas gracias a todas y todos y para mí ha sido un gusto poder compartir estas palabras y este repaso de esta ley el día de hoy vamos a ver si podemos responder algunas preguntas que entiendo se han podido ir anotando insisto el derecho tributario es muy de caso a caso y hay algunas preguntas que van a requerir un análisis un poco más particular pero vamos a hacer lo posible por dejar a disposición también luego la respuesta a aquellas preguntas que no podamos responder el día de hoy así que muchas gracias voy a dejar de compartir pantalla muchas gracias Sergio fue todo muy claro tenemos no tantas preguntas voy a repetir mientras tanto a la audiencia que está prestada que en el set de preguntas y respuestas pueden traspasarnos sus dudas sus inquietudes para que Sergio nos pueda apoyar y contestarlas antes de pasar a contestar algunas cosas solo mencionar o precisar algunos puntos respecto a la ley sobre todo las donaciones en especie que si bien la ley lo permite esta donación tiene que ser coherente con el tipo de proyecto para que sea claro en ese aspecto el proyecto si es de un proyecto de equipamiento donde se van a recibir implementos para la actividad cultural ese equipamiento podría ser donado lo otro que es relevante mencionar es en relación a la ley de donaciones con fines culturales que todos nuestros procesos son online desde la postulación la emisión del certificado y la rendición del proyecto todo el proceso en su conjunto hoy en día es de manera online por lo tanto los certificados de donación papel ya no existen sino que se realizan a través de nuestra plataforma también pedir tu ayuda ¿no es cierto? para derribar algunos mitos que siempre nos comentan ¿no es cierto? sobre todo Leonardo que es la persona que va a capacitar a lo largo de todo el país nos transmite que las entidades o los donantes siempre hay un mito que mencionan en relación a que si yo dono el servicio de impuestos internos me va a fiscalizar entonces me gustaría que en primer lugar comentaras ese mito o lo derribaras básicamente y por otro lado también invitar como tú también lo mencionaste acá a la parte de auditores o contadores invitarlos a que se interioricen más sobre esta ley porque también nos comentan que hay una cierta barrera y por ahí creo que había una pregunta en relación a aquello donde no saben muy bien cómo aplicar el procedimiento y dónde pudiesen interiorizarse y también derribar ese mito o esa barrera en relación a los contadores así que te cedo la palabra nuevamente y de ahí vamos con el set de preguntas y respuestas que nos vayan derribando el mito efectivamente impuestos internos su razón de ser es fiscalizar pero a nadie se le va a fiscalizar a razón de una operación en específico con el pasar de los años y con la evolución del derecho tributario hoy en día existe un abanico bastante robusto de derechos del contribuyente desde ahí las fiscalizaciones que realiza impuestos internos van amparadas primero en las normas de protección del derecho de contribuyente donde la fiscalización tiene que ser muy objetiva y resulta raro decir muy objetiva debe ser objetiva y en segundo lugar también existe un plan de gestión de cumplimiento tributario el que va dando el ritmo a que vamos fiscalizando año a año ahora en el evento de que existan maniobras donde se mal utilicen estos beneficios es altamente probable que un algoritmo es altamente probable de que un computador digamos matemáticamente origine una alerta pero cuando estas leyes se utilizan de manera adecuada que era de la forma que estamos conversando el día de hoy no debiese y no debe haber ningún temor no debe haber ningún temor porque no es que existe una selectivización de contribuyentes a fiscalizar a razón de utilizar la ley de donaciones eso es un mito digamos no es así y me atrevería a decir de que ya luego de las de las últimas reformas tributarias y el catálogo de derechos del contribuyente que actualmente existen estaríamos muy lejanos de poder realizar acciones de esas de esas características como selectivizar por la donación no perfecto derribado al mito derribado al mito y él en lo segundo creo que era decía en relación con lo que me preguntaba don Agustín que efectivamente estas son vamos a insistir en aquello la donación de por sí es un acto desinteresado que venga asociada con beneficios para para poder hacer un cariño para poder hacer una retribución a la persona que está donando es muy bueno y mejor aún que si se hace estas donaciones y aplaudimos a las personas que tengan digamos el corazón y el alma de querer donar la idea es que sus áreas de administración y de contabilidad manejen esto para que no se pierda el beneficio y finalmente también hay personas que donan y se pierden estos beneficios y eso tampoco es justo la idea es poder siempre tener mayores herramientas para que esto opere mejor y cuando estos mecanismos operan mejor a nosotros como Estado nos dan mayores herramientas para tomar mejores decisiones porque así vamos a poder saber si efectivamente esta ley está llegando hasta donde queremos llegar y eventualmente analizar y priorizar otros beneficios porque quizás hoy en día y estoy inventando no es atractivo los tramos que se han puesto para la utilización del beneficio y quizás moviendo un poquito eso el legislador dice miren tengo una base de datos tan potente tengo una base de datos tan entretenida que me permite y me suma poder tomar decisiones de manera tributaria para mejorar las leyes de donaciones los mecanismos de apoyo a estos proyectos así que yo creo que es un ganar ganar entre más se maneje esta ley por los operadores del sistema es mejor don Agustín compartimos completamente el comentario vamos a pasar a seleccionar un par de preguntas y respuestas Carmen María no sé si tienes algunas ya visualizadas va a partir Leonardo haciendo una pregunta yo tengo una una tengo varias mías una que yo tengo una duda esto ya los contribuyentes del global complementario deben llevar contabilidad completa para don Agustín no no va a ser el no no eso me atrevería a decir va a ser algo que le vamos a exigir a las empresas ok ok tengo otra pregunta acá dice he visto que los contadores se complican a la hora de imputar la donación en la contabilidad y no entienden bien cómo funciona la ley hay algo que se recomiende para para hacerlo más claro para hacer más claro el proceso para ellos alguna página web a la cual llevarlos la página del servicio la verdad e incluso esta misma presentación en la parte de los códigos que veíamos del formulario 22 debiese ser el mapa correcto para que ellos puedan hacer las imputaciones como veían muchas de la de lo que dice relación con impuestos la operación es más matemática es decir incluso el certificado como decía don Agustín y lo clarifica el certificado lo va a dar una página verdad hay un mecanismo único para poder obtener este certificado se le entrega a la persona que realizó la donación luego la operación es más aritmética porque el monto ya conocemos que me donaron eso voy a tener que ver cuál es el 50% y luego empiezo a ver mis límites pero respondiendo derechamente la página del servicio impuestos internos hay mucho material hay también un repositorio de preguntas frecuentes que lleva muchos años funcionando que lleva muchos años alimentándose de información y que se está actualizando constantemente me atrevería a decir que las últimas actualizaciones que se han hecho al repositorio de preguntas y respuestas datan del mes pasado en aquello que hay que actualizar lo que se ha mantenido invariable siguen con la respuesta ahí pero es una muy buena forma de poder acercarse a tener más luz en algunas dudas a lo que están consultando Sergio tengo otra duda que es súper recurrente dice existe inhabilidad para recibir donaciones a una fundación de parte de una empresa donde ambas tengan el mismo representante legal habría que verlo dependiendo y aquí puede estar fallando un poco la memoria pero efectivamente cuando hay representantes legales o son parte de los directorios hay hay cláusulas que impiden realizar estas clases de donaciones tendría que revisar digamos si aquí la ley está pero por sentido común recuerdo que sí o es lo que me pasa casi con el resto de los abanicos de mecanismos de donación luego hay otra que dice es un tema no técnico pero que tiene que ver con esto algunas empresas nos dicen que harían la donación pero que la empresa que dona sobre todo no es de gran tamaño es requerida en forma bastante insisiva como buscando delitos en su contabilidad por servicio impuesto interno eso no es cierto eso es como un poco para derribar también los mitos de que andan buscando pero es mejor que lo escuchen de tu voz en realidad la donación o el acto de donar no dice relación con las fiscalizaciones que nosotros realicemos como servicio impuesto interno desconociendo totalmente la efectividad de la aseveración que se realiza si hay una empresa que está siendo auditada o fiscalizada me atrevería a decir que es altamente probable que la auditoría o la fiscalización obedezcan a razones totalmente diferentes que la donación ok acá una pregunta relacionada con la anteanterior que dice a lo mejor puedes aclararlo o podrías recordarlo un poco mejor o nos sirve para recordarte un poco dice buen día a raíz de algunos casos de cohecho y corrupción malversación etcétera últimamente hechos públicos me pregunto ¿cuál es el criterio en cuanto a la relación entre artista o institución cultural y la empresa donante? ejemplo si tengo una empresa EIRL y un proyecto cultural como persona natural ¿puedo donar a mi propio proyecto? por ejemplo grabar un disco y la segunda pregunta dentro de este mismo encabezado las personas que conocen y apoyan mi proyecto suelen ser personas cercanos conocidos primos etcétera o sea está hablando un poco de las relaciones si pueden existir las relaciones ¿nos puedes contar un poquito de eso? estoy intentando recordar para no para no decir una una chambonaco como se plantea pero en general sí vamos a tener eh algunas algunas barreras por decirlo así o algunos mecanismos de control respecto de la de las donaciones que vamos a realizar si soy parte del directorio no debiese yo estar realizando las donaciones de manera directa si soy parte o tengo una relación ya sea de de cercanía o de cosanguinidad mi cónyuge o algo en general estas clases de mecanismos legales ponen límites e insisto ¿cuáles son los límites? ¿qué es lo que se busca? que finalmente no se malutilice el instrumento de la donación con fines diversos a lo que está buscando esto que es el apoyo del levantamiento de proyectos que tengan una finalidad cultural no se busca la desviación de bienes no se busca la el financiamiento indebido de proyectos o de operaciones que no digan relación con el fin para el cual me formé por ejemplo entonces sí sin querer estoy intentando mientras respondo el poder abrir la ley como para poder responder ya que se ha salido dos veces la consulta pero sabés que yo lo dejaría como tarea de repente porque a lo mejor te va a costar responder y contestar eso hagamos una cosa sería súper interesante si nos pudieras mandar la normativa y nosotros después la pudiéramos difundir para no perder para que no estés concentrado en las dos cosas ¿te parece? y hay hay otras cosas hay otras cosas que hay unas preguntas que en realidad también podríamos responderlas nosotros pero quiero tener tu respaldo porque nosotros por norma o el comité por norma no permite las donaciones en servicios solo en especies en bienes perdón bienes no servicios porque los bienes no tienen o sea perdón los servicios no tienen como se llaman no tienen inventario valor de inventario porque no se inventarían servicios pero sí se inventarían bien pero acá dice lo que pregunta es que qué tipo de especies no podrían donarse o que hay algún tipo que ustedes tengan definido que no se pueden donar en el momento yo me tomo de lo que habías comentado usted don Agustín va a depender del proyecto en realidad de las diferentes categorías para lo que yo pueda ir donando y el descuento que pueda realizar ya sea la empresa o la o la persona natural respecto a los tramos que también da la ley por ejemplo y llevando el ejemplo al extremo me atrevería a decir de que cualquier elemento o bien que esté fuera del comercio humano yo no podría donarlo primero segundo tampoco podría estar donando un bien o ese bien no caería dentro de los beneficios que plantea la norma si se aleja del objetivo que se planteó en ese proyecto respecto de lo que se aprobó de aquel proyecto o sea vuelvo a los computadores ¿puedo donar computadores? sí ¿se podrá donar mobiliario? también ¿se podrá donar pantallas táctiles quizás un data etcétera etcétera la respuesta yo creo que sí y siempre sí y a razón del beneficio que pueda haber detrás de esta donación va a tener que estar primero respaldado en el sentido que se conecte directamente con el proyecto que se me aprobó o sea que sea para la consecución y la finalidad de aquel proyecto por un lado y luego los descuentos que yo podré hacer o el monto de beneficio utilizar va a estar siempre dentro de los rangos que ya me va dando la ley en resumen me atrevería a decir nosotros y no recuerdo que tengamos un catálogo de decir estas cosas no se pueden donar estoy pensando si existe un proyecto y que el proyecto cultural dice razón con por ejemplo con la jineteada más allá de lo que uno pueda opinar o no estoy buscando un ejemplo que diga en relación con bienes sintientes puede ser que alguien dene un caballo y si se relaciona con el proyecto cultural que se aprobó se aprueba digamos y no debiese haber problema para el descuento de esto en los límites o en los tramos que uno va representando lo mismo si el el proyecto dice relación a razón de por ejemplo la realización de un mural de ahí uno podría también arrastrar un poco el ejemplo a lo que usted comentaba si el mural implica ¿verdad? de que va a ser esta fundación o corporación la que va a realizar el mural o sea el proyecto cultural es la pintura de un mural en tal parte yo donante voy a donar las pinturas spray la laca lo que puedan utilizar esas personas puede que alguien se pregunte ¿yo donante o empresa podré donar que los trabajadores de mi empresa o una cuadrilla vaya a limpiar el entorno de eso? ahí yo creo que hay una una pregunta a responder que uno pudiese analizar porque finalmente ahí no está no hay una entrega de dinero propiamente tal no hay una entrega de especies propiamente tal sino que estaríamos donando la acción que prácticamente huele y parece y suena a servicio y la ley plantea que las donaciones son en dinero o en especies entonces ahí podríamos decir ¿sabe qué? qué buena voluntad esto y lo agradecemos lo tomamos con mucha alegría pero esa operación en sí no tendría el beneficio ok y respecto a lo mismo el valor de los bienes ¿quién los define? el valor de los bienes sí en general se utilizan como parámetro el parámetro es el valor de mercado probablemente no probablemente que esos bienes tienen que tener un origen el origen de los bienes va a estar amparado ya sea por una factura o por una boleta eso va a ser lo primero que nosotros vamos a tener que o vamos a entrar a conversar o a revisar cuál es la valorización que hay detrás o el respaldo documental respecto a la adquisición de esos bienes luego si el bien que vamos a entrar a operar con la donación puede ser por ejemplo un bien de un bien de de difícil valoración ya entramos ya en el área de las tasaciones o cómo vamos a asignar un valor al bien que estamos donando respecto a lo que usualmente realiza impuestos internos realiza impuestos internos en razón de la valorización de bienes se utiliza un concepto que es muy usual que el valor corriente en plaza o el valor de mercado del bien también podemos encontrarnos que la donación quiera corresponder o responder a una donación de un bien aún más difícil de donar voy a dar un ejemplo pero totalmente quizás exacerbado pero si hubiese alguna corporación cultural no sé imaginémonos que recopila elementos del arte y del cine chileno y extranjero y llegase por ahí no sé el sabre láser que usó Darth Vader en tal película eventualmente si eso se fue asignando de manera gratuita usted dirá bueno qué valorización le vamos a dar bueno vamos a tener que entrar ahí a hacer operar primero cómo se adquiere o cómo llega ese bien a razón del territorio chileno vamos a tener que ver cómo se transan en el mercado bienes de igual o similar características y vamos a tener que entrar a realizar una operación aritmética de tasación comercial para efectos de asignarle un valor y ver cuáles van a ser las rebajas las cuales vamos a tener derecho a ser valero y así bueno Leonardo Agustín la imaginación puede dar para muchas 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 situaciones digamos lo usual es de que se quiera donar dinero pero también pasa que hay empresas que están de repente con remanente de no sé retazos de construcción remanente de en bodega de materiales que estaban destinados para proyectos particulares los cuales no fueron utilizados y que se transforman en donaciones de madera para la realización por ejemplo de una sala o que se transforman en la donación de ventanales de ventanales de termopanel que no se utilizaron en X proyectos privados se donan organizaciones sin fines de lucro muchas veces en esa en esa clase de operaciones entra a visualizarse cuál ha sido el valor de adquisición y que va a estar la mayoría de las veces debe ser así amparada ya sea en la factura de adquisición o en la boleta que dé conta del gasto Sergio muchas gracias solo dos una consulta una última consulta más y una apreciación Marcelo Puevas comenta en el chat el tema es que esta presentación es muy completa técnica e informativa y es muy poco útil para los artistas empresarios trabajadores del arte y del cristal necesitamos algo que lo aterrice para poder utilizar esta herramienta y generar recursos a partir de esta ley en ese contexto yo puedo comentarle a Sergio que en coordinación con el servicio en puerto interno perdón a Marcelo en coordinación con ustedes mismos el servicio en puerto interno se está trabajando en cápsulas más breves justamente para acercar y facilitar a las entidades beneficiarias de la ley que compartan esta información porque aun cuando esta charla va a quedar grabada va a quedar disponible obviamente es más extensa y se está trabajando con el servicio en puerto interno para generar cápsulas que sean más acotadas y puntuales en relación a estos beneficios y a la forma de cómo abordarlos y lo último que me pareció interesante aclarar la consulta de Daniela Gutiérrez que menciona tengo una pregunta de la lámina número 12 de deducción del saldo de la donación que no se acoge al crédito o gasto tributario que se puede que se puede deducir hasta dos ejercicios más esto es que se puede financiar esto es que se puede finalmente bajar el total de la donación no siempre es el 50% como crédito puede ser de que lo que este 50% exceda los límites o los tramos que nos plantea la ley lo que excede esos límites ya no va a ser utilizado como crédito contra el impuesto de categoría sino que va a ser utilizado como gasto puede ser que ese remanente de gasto que va quedando yo al momento de realizar la declaración de impuesto no lo utilice todo entonces yo diga del 50% que tenía como crédito me quedó una cola de 20 millones estoy inventando para rebondir impute en ese año tributario de los 20 millones me siguen sobrando el otro año 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos yo voy a tener bueno si no me comí los 20 millones de pesos en este año tributario voy a poder utilizar los dos periodos siguientes a eso se refiere no se no refiere digamos a que vamos a poder utilizar el total de lo donado siempre la operación va parte digamos con el 50% de lo donado la segunda operación aritmética es ver cuáles son este 50% cómo va contra los límites que tenemos en la operación lo que exceda esos límites va como gasto y aquello que queda como gasto lo puedo arrastrar o sea si no lo utilice todo yo empresa no lo utilice todo este año lo que me queda ahí lo dejo como un saquito posado en mi contabilidad y lo voy a poder rebajar como gasto en el año siguiente también si incluso después de haberlo hecho los dos ejercicios consecutivos siguientes me sigue quedando un saquito todavía ahí posado la ley me dice bueno téngalo ahí como gasto pero va a ser un gasto no deducible pero lo va a tenerlo ahí y no le vamos a aplicar el artículo 21 que también es un buen es un buen beneficio perfecto muchas muchas gracias Sergio Mónica Carmen María Leonardo que cooperaron en esta charla ¿no es cierto? y perdón Javier levanta la mano no era para responder a las preguntas que están hace rato con las manos levantadas perdón no te escuché bien las preguntas que no han podido ser contestadas vamos a elaborar una respuesta general ¿no es cierto? y la vamos a enviar a los correos electrónicos que se hayan inscrito para que puedan contar con sus consultas o sus dudas satisfechas algunas son más técnicas de la ley y otras son más relacionadas a perdón del servicio de puestos internos y otras son más prioritarias para nosotros como secretaria ejecutiva así que vamos a elaborar las respuestas y las vamos a compartir con todos los participantes de esta jornada Mónica nuevamente Carmen María Leonardo Sergio un agrado un placer espero que tengamos otra instancia más adelante y que prontamente podamos contar con estas cápsulas que puedan ser difundidas para los artistas y los sectores culturales en relación a poder solicitar estos recursos a los privados en una forma más clara así que muchas muchas gracias a todos nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias Agustín muchas gracias a todas y todos y bueno si se cometió algún error la página del servicio siempre está ahí así que no hay problema vamos a intentar también ver las preguntas que llegaron ok buenas tardes muchas gracias